Que pasen los litigantes. Este es el demandante, Adán Martínez, quien le exige a su esposa que le pague todas las cosas que le rompió en un ataque de histeria. Esta es la demandada, Marina Cruz, quien aduce que no le pagará nada a su esposo porque ella pensó que se había casado con un hombre de verdad. Después de la pausa... Pero tiene razón, yo no debí de haber destruido el coche contra una barda, lo debí de haber destruido contra él. ¿Qué te pasa? No, no. Un cordial saludo y bienvenidos a Sara de Pareja. Adán, usted es el demandante. Así es. Explíqueme la demanda y lo que exige. Yo pido de todo corazón, me ayude, porque aquí mi esposa me destruyó mi coche, lo estampó contra una barda, rompió mis playeras, mis camisas, con unas tijeras agarró, rompió mis pantalones, todo lo aventó por la ventana. Entonces exijo que me pague todo eso. Y más o menos el valor... Dale un momento. Dale un momento y te voy a dar la oportunidad a responder. ¿Qué valor hay en todo eso que me explicas? Bueno, es un valor importante para mí porque el coche es nuevo. Bueno, pero ¿cuánto? Porque no me puedes decir, ¿qué quieres, que te lo arregle completo, que te lo mande a arreglar? No, lo destruyó totalmente, o sea, lo estampó, lo destruyó. ¿Cuánto dinero te hace falta para poder reponer ese automóvil? Bueno, estamos hablando de, no sé, unos 20 mil, 50 mil dólares. ¿De 20? Entre todo, en todo, sí. Entre todo. Entre todo, entre todo, entre todo. Ahora explícame cómo se dio este evento, cómo ocurrió, desde tu punto de vista, por qué ocurrió. No, y aparte quiero pedirle de favor... Es un acto irracional, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte de todo, de todo lo que me destruyó, rompió, todo eso, quisiera ver la posibilidad de que la mandaran a un psiquiatra porque definitivamente está muy loca. No, el loco eres tú, disculpa. No, 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 no. Ok, ¿por qué, por qué, por qué? Explícame, no entiendo. Bueno, una ocasión, nosotros tenemos seis años de casados. El 6 de enero fue nuestro aniversario. Al día siguiente, ella fue a trabajar, llega normalmente a las 8 de la noche, 7. Sí. Eran las 2 de la tarde cuando ella llegó. Entonces, yo estaba en mi casa porque yo me dedico a la actuación, yo soy actor de teatro. Y estaba ensayando una obra de teatro, unos parlamentos, entonces, resulta que había una escena, es una obra de teatro que habla acerca de la homosexualidad. Entonces... No, 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 espéreme. Sí. Señora juez, discúlpeme, pero aquí la que va a explicar el caso soy yo. ¿Ok? ¿Puedo hablar? Cómo no, habla. Ok. Habla. Resulta que yo, bueno, yo soy profesionista, trabajo en el aeropuerto, trabajo de sol a sol, no las estupideces que hace este hombre. Sí. Trabajo de sol a sol. Es trabajo, no es estupidez. No, 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 trabajo, cállate que estoy hablando. Es cierto. Trabajo de sol a sol. Sí. Y ese día, un día antes, como él le acaba de explicar, fue nuestro aniversario, cumplimos 6 años de casados. Perfecto. Nos las pasamos de maravilla, o sea, fue increíble, la verdad. Me amabas. Te entregaste 100%. Amaba, cállate. Y entonces, de repente, señora juez, me siento muy mal en mi trabajo, me agarro un dolor de cabeza de esos que verdaderamente es de gritar. De migraña, sí, fuerte. Pedí permiso de salirme de mi trabajo para irme a descansar. Entonces, yo llego muy mona, ¿verdad?, a mi casa, a tratar de descansar. Dije, me acuesto un rato, me tomo una pastilla para que se me quite el dolor. Estás bajo juramento, ¿eh? Estás bajo juramento. Te callas. Tienes que hablar con la verdad, ¿eh? Exactamente. Ese día se puso como loca, se puso como loca. Se puso como loca. Yo no salí del baño. No, háblen los dos a la vez. Sigue Marina. Y entonces, de repente, señora juez, llego, dije, me duermo un rato, hago la comida para que llegue mi esposo, porque está ensayando, por supuesto, y ya tenga todo listo, tan lindo que lo pasamos un día antes, ¿no? Entonces, de repente, llego a mi casa, oigo una música de fondo, oigo que la regadera está abierta, me meto a mi casa, digo, mi marido me está esperando de haber hablado del trabajo, vio que, pues, que han de haber dicho se sintió mal y se fue para allá, ¿no? Entonces, dije, me está esperando mi marido. Entro al baño para saludarlo, para darle un beso, porque realmente lo amaba, lo amaba, y de repente oigo que dice, sí, mi amor. Entonces, dije, ay, qué lindo, ya veo que llegué, voy a entrar, qué padre, es mi esposo, ¿no? Sí, mi amor. Y en eso abro la regadera. Y el estúpido este, señora juez, estaba con otro idiota. Imagínese usted lo que yo sentí. Es un compañero actor. No, espérate, déjate un momento. Es un compañero actor. Un momento. ¿Cómo que estaba con otro? Sí, estaba con un hombre. Estábamos ensayando una obra. ¿Y qué estaban haciendo? Ensayando. Pues, estaban enganchados, señora juez. No, es cierto. Según él, estaba ensayando. Yo estaba ensayando. Sí, tenía un paquete de baño. Estaban en la regadera, señora juez, yo lo vi. Y ahora, a partir de ese momento... Estaban desnudos, los dos. Estaban desnudos, teniendo relaciones, señora juez. No, es cierto, ¿cómo crees? Estás bajo juramento. Exactamente. Es un ensayo de una obra que le estoy, y le repito, ¿sí? Pero me ha vuelto loca, me han dado una confusión aquí a mí. Habla de sida. Imagínese, señora juez. Porque él no parece... Es un ensayo de una obra. Imagínese, señora juez, él me tacha de loca cuando yo vi eso. momento Marina ¿estaban desnudos o no? no, yo traía un traje de baño por supuesto que estaban desnudos señora juez ella ni cuenta se dio porque al momento de que sale yo todavía le dije a mi compañero espérame no te preocupes ahorita vengo salgo y es cuando yo vi a ella totalmente desquiciada fue cuando vi que cortó mi ropa mis camisas, mis sacos, mis trajes todo que eso es para mi trabajo pero es un shock para ella entrar a su casa y encontrarte a ti con otro hombre con música de fondo y de repente voy por una bata, me pongo la bata salgo a buscarla y no la encuentro ¿quién era el otro hombre? se oye un impacto es el productor de la obra señora juez el productor y además imagínese me tacha de loca cuando estoy viendo en la regadera según él ensayando su obra de teatro o sea por favor Adán, usted por lo regular ensaya en su casa no, ese día hay una escena precisamente en ese parlamento donde hay una escena en una alberca nosotros tenemos un jacuzzi y se me ocurrió hacer esa escena pero con el productor ensayando en mi casa yo no lo veo nada malo pero no hubiera ensayado con el otro actor que es el que hace el papel en la obra pues claro pero el productor que pinta ahí bueno, usted sabrá yo trabajo con productores aquí y si falta uno de los participantes no se ponen a la suplazar el teatro es normal es muy normal el teatro pero no en mi vida normal yo soy una persona normal un productor no ensaya como actor acabamos de festejar nuestro aniversario pues sí, imagínese señora juez cuántos años he vivido engañada pensando que vivo con un hombre perdón, con un maldito o sea, imagínese señora juez y me tacha de loca y todavía quiere el señor o la señorita quiere que yo le bague su coche su ropa, todo Marina, estuvo mal que destruyera la propiedad porque una cosa no tiene que ver con la otra perdóneme señora juez pero tiene razón yo no debí de haber destruido el coche contra una barda lo debí de haber destruido contra él para haberlo matado imagínese señora juez no te acerques no te acerques Adán imagínese nada más lo que es eso señora juez él se preocupa por un estúpido coche por una ropa para unos pantalones yo que puedo preocuparme por mi vida no sé si tengo sida o no un día antes hicimos el amor señora juez usted sabe lo que es eso y me tacha de loca ya te entiendo Marina, perfecto ya te entiendo vamos a hacer un receso corto cuando regresemos vamos a discutir Adán las circunstancias son bien sospechosas vamos a discutir la realidad de quien eres tú porque ahora mismo tú estás en duda voy al receso después de la pausa discúlpame señora juez pero no nada más yo destruí las cosas él fue y me destruyó una colección que cuesta millones de pesos mexicanos adán viene a sala de pareja demandar a su esposa Marina porque ella le destruyó su automóvil y una gran cantidad de su ropa cuenta Marina que el día después de su aniversario llegó a la casa temprano porque tenía un dolor de cabeza cuando entró a su casa escuchó que había música de fondo y cuando entró al baño se encontró a su esposo con otro hombre en la ducha en una situación comprometedora cabe notar que Adán es actor y nos explica que aunque él no acostumbra a ensayar en su casa ese día estaba ensayando una escena con el productor de la obra teatral ese día esos son los hechos así es correcto te sigo insistiendo y entiendo tu enojo entiendo tu cólera entiendo lo descabellado que es la escena completa que te enfrentaste pero te sigo insistiendo la destrucción de propiedad no resuelve nada discúlpame señora juez pero no nada más yo destruí las cosas él fue y me destruyó una colección que cuesta millones de pesos mexicanos en muñecas de porcelana ah pero no tú también entraste en el jueguito por supuesto además señora juez qué bonito imagínese tenía una pecera enorme con puros peces tropicales y fue y la rompió nada más porque sí pues para que veas que se siente ah la teoría tuya que vea lo que se siente dos males crean un bien ese fue tu pensamiento claro aparte de todo ella te destruye tú le destruyes y todo perfecto imagínese señora juez estamos hablando de cosas materiales claro pero a mí me destruyó mi vida mi vida yo vivía feliz pensando que mi marido era hombre Adán mande cuál es tu onda dime lo único que quiero es que me pague no 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 yo necesito montar la obra en dos meses yo comprendo que la bisexualidad existe en el mundo yo lo comprendo pero que le haya no se lo hayas informado a tu esposa es un problema seis años señora juez sí o no 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 momento tú no tienes duda de mí mira sabes qué fueron seis años y quién sabe cuántos años más y no tengo duda de ti entonces qué tengo has vivido y lo has visto claro he vivido engañada con un maldito como tú cuántas obras de teatro ha sido cuántas obras para qué quieres que vaya para ver qué veces homosexuales han sido actrices también han sido mujeres y también eres celosa eres insegura celosa eres un hábil estúpido sí el estúpido eres tú grandísimo imbécil de todo corazón como me dijiste al principio de la demanda eres una bisexual no soy actor y si me ponen un papel de homosexual lo hago si me ponen un papel de mujer lo hago pero en tu casa en tu ducha con tu productor bueno cometí ese error no debí de haberlo hecho ahí pero qué error cómo que un error haber ensayado más allá de un error mi amigo un poco más allá de un error tu esposa entra a ese escenario qué va a pensar qué va a pensar además señora juez yo siento una persona celosa insegura sí y loca como esta es lógico que piense lo peor cuántas veces antes ha sido ella insegura contigo cuántas veces antes te ha destruido tus propiedades jamás señora juez por favor ahora vas a salir con que jamás jamás señora juez hoy si eres santa no 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 ahora qué va a pasar con la relación de ustedes cuente yo lo único que quiero es que se larguen de mi casa ah pero por supuesto yo no quiero tenerlo en mi casa porque esa casa es mía yo la puse por mi trabajo yo no puedo vivir porque mi trabajo imagínese el día de mañana otros papeles más importantes o más difíciles claro de maricón ya los tienes en la mano no importa dominado eso me da de comer claro te da de comer y también te doy de comer yo fíjate cuando no trabajas te pasas años sin trabajar y cuando tiene un trabajo me encuentro al productor en mi casa imagínese señora juez y el productor y el productor es homosexual claro que es homosexual por supuesto estás bajo juramento tú también estás bajo juramento yo no estoy mintiendo no no estás mintiendo no te vi encuerado con ese idiota ahí en mi casa el productor es casado sí tiene familia sí tiene hijos sí y ella lo conoce claro lo conozco desnudo imagínese desnudo enganchado con este idiota con mi marido eso ya es una falta muy fuerte ni di lo que lo es es decir que estoy enganchada imagínese pero eso fue lo que ella vio la gente que va a pensar de mí si no está enganchado por qué no le hacen estudios que eres homosexual en un estudio va a salir si está enganchado o no caramba si yo yo lo vi yo lo vi no me puede escuchar de locas ok vamos a hacer una cosa que te hagan los estudios a mi me sale negativo pero a mi por qué que se los hagan al maricón no tú tú estás insegura tú estás insegura yo no eres tú cállate ok callen ay me lo jantísimo pero no es lo que hace no basta ya escuchen basta basta ustedes tienen una relación muy enfermiza basta se acabó se acabó tienen la separación te vas inmediatamente de quién es la casa de quién es mía es mía yo la puse es tu casa perfecto te vas de la casa de ella y saben qué cada uno que se pague sus daños porque tú le rompiste cosas a ella ellas a ti son cosas de inmaduras de personas inmaduras y quién me va a pagar a mí mi vida señora juez qué vida la vida la vida la vida la vida la vida la vida de tantos años de mi vida tú no perdiste nada yo estoy segura que en esos seis años algo gozaste pues espero no haya ganado un sida cada uno por su lado y cada uno que se pague lo que rompió eso es problema de ustedes he dicho caso cerrado ay diosanto parece increíble me parece increíble gracias gracias gracias